Muy buenos días amigos, gracias por compartir un día más con nosotros aquí en su programa Bien por Casa, donde juntos aprendemos tantas cosas tan interesantes. Precisamente hoy día vamos a aprender sobre la epilepsia. ¿Qué debemos hacer si es que una persona cercana, una persona que tenemos cerca, tiene un ataque de epilepsia? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Qué debemos hacer? Vamos a hablar también sobre el acoso sexual callejero. Muchas mujeres a veces están andando por una calle y de pronto las silban, las molestan. Bueno, me incluyo, no todas las mujeres en algún momento de nuestra vida hemos sufrido este tipo de acoso sexual callejero. ¿Hasta dónde puede llegar esto y qué medidas se están tomando hoy en día para prevenir y para evitar este tipo de acoso sexual? Luego viene el tema, conviviendo sin violencia. ¿Qué sucede cuando esto ya, digamos, traspasa los límites y ya se genera una violencia contra la mujer? También tenemos que ver ese tema y es lo que vamos a conversar hoy día en el programa. Bueno, los límites y las normas en casa. Tenemos que educar a nuestros hijos poniendo límites y normas desde que son chiquititos. Esos son los temas que tenemos para compartir con ustedes el día de hoy y ahora sí, comenzamos con lo primero. Vamos a hablar sobre la epilepsia y para eso tenemos a nuestro invitado, el doctor Enrique Orrillo, que es neurólogo. Buenos días. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Qué tal? Encantado de estar contigo nuevamente. Gracias. ¿Qué es la epilepsia? Bueno, la epilepsia es una enfermedad muy antigua en el aspecto médico. Te comento que es tan antigua que en el código de Hammurabi, 2000 años antes de Cristo, ya se mencionaba algunas referencias sobre la epilepsia. Pero, ¿en qué consiste? Consiste en un desorden bioeléctrico del cerebro. El cerebro es un generador de corriente. Entonces, esta corriente, por situaciones que excitarían a las neuronas, produciría una descarga normal. De tal forma que con eso el paciente puede tener algunos síntomas, como por ejemplo las crisis convulsivas. O también algunos desórdenes de conducta, de la personalidad, del comportamiento, que pueden influir, obviamente, en su vida diaria. Entonces, estamos hablando de una ausencia de corriente o una sobreexcitación de corriente en el cerebro. Así es, una sobreexcitación de corriente. Fundamentalmente, lo que daría, si vale la expresión, un cortocircuito. De tal forma que eso va a trastocar la buena vida del paciente. ¿Y esto por qué sucede? ¿Es una condición genética, hereditaria? Bueno, me haces una linda pregunta, Ceci. Efectivamente, hay una predisposición. La herencia está ligada a la predisposición de tener crisis convulsivas. Porque no todas las personas convulsionan. Sin embargo, todos estamos expuestos a presentar. Ahora, si nos refiriésemos a las causas, tendríamos que dividirlos en tres partes. Cuando la mamá está gestando al bebé, ¿no es cierto? Entonces, puede verse sometida a una infección. Por ejemplo, rubiola. Bien, esa rubiola no solamente va a afectar a la mamá, sino también al niño. Y especialmente al sistema nervioso del niño. Entonces, esto hará que convulsione ese chico. Dos, la tuberculosis. Los malos tratos. El mal trato a la persona, la agresión. A la mamá, a la mamá, obviamente. ¿No? La desnutrición perinatal. Bien, si pasa el niño y ya nace, durante la época del nacimiento, algunos nacen con cordón de repente en el cuello, ¿no es cierto? Lo que le llaman circular de cordón y por eso tienen problemas de asfixia perinatal. Todo aquello que cause asfixia perinatal va a ser punto de partida para la aparición de crisis convulsivas. Y luego, durante la vida ya, desde muy pequeño hasta ya muy adulto, todos estamos, como te decía hace un momento, en capacidad de presentar una crisis convulsivas. Y entonces, ¿qué puede traer como consecuencia? Tuberculosis, infecciones en general que afecten al sistema nervioso. La brusela, por ejemplo, que es muy común en nuestro país. Brusela. La brusela, la fiebre malta. La fiebre malta. Bien. También los traumatismos en chicos que hacen deportes y que se golpean la cabeza, de repente pueden convulsionar. Hemos visto convulsionar a algunos jugadores de fútbol, de repente que se golpearon la cabeza y convulsionan. Y en este último caso, digamos por golpe, ¿las convulsiones ya quedan como un estado crónico o es solamente un evento aislado producto del golpe? Mira, y eso va un poco para definir la epilepsia. Cuando hablamos de una convulsión en la vida, por ejemplo, un niñito que convulsionó por fiebre o el chico que estaba jugando y se golpeó la cabeza y convulsionó y nunca más convulsiona, ese tendrá un antecedente de una convulsión. Pero cuando se repite dos o más veces con las mismas características en una persona, entonces ahí estamos hablando de un paciente portador de epilepsia. Para diferenciar, el que es convulsión nada más, que es un síntoma aislado, y el que es epilepsia, que repite convulsiones a lo largo de su vida. Si se presentaran las convulsiones de un momento a otro, en la vida de una persona, ¿podríamos estar sospechando también de un cáncer al cerebro, de una tumoración? Claro, los tumores, los traumatismos, los accidentes cerebrovasculares que son muy frecuentes, pueden causar crisis convulsivas. En personas muy adultas, por ejemplo, los derrames cerebrales, que te estoy diciendo, los accidentes cerebrovasculares pueden producir crisis convulsivas. Ahora, ya estamos frente a una crisis convulsiva, ¿qué debemos hacer? Bien, lo primero que se debe hacer para ayudar a la persona que está convulsionando, evidentemente será procurarle que tenga una postura echada, y tratar de procurar que no se golpee la cabeza. Bien, segundo, ponerlo de costado, para que la saliva o cualquier otra secreción que pueda salir por la nariz o por la boca, fundamentalmente, caiga por gravedad y no se vaya a atorar o aspirar hacia el sistema respiratorio, lo que causaría una neumonía posteriormente. Muchas personas dicen, debo ponerle un trapo o un lapicero o el dedo finalmente a la boca para que no se muerda la lengua. Bien, no hacer esto, porque de repente la vía respiratoria en ese momento está por la boca, y le podemos tapar la boca y obviamente asfixiarlo, ¿no es cierto? ¿Pero no hay el peligro de que se muerda la lengua? Por supuesto que el peligro existe, pero será más fácil suturarle la lengua que ponerle un dedo ortopédico al que trató de salvarlo, ¿no es cierto? Ajá. Pero digamos que si no fuera el dedo, digamos, si se tiene en la mano algún otro elemento, un trapo, un paño, sí se puede recurrir a ese recurso. Exactamente, procurando que siempre quede una parte libre para que el paciente pueda respirar. Recordemos que en ese momento la persona está inconsciente cuando convulsiona, ¿no? También hay que acompañar a la persona durante todo el hecho convulsivo y procurar acompañarlo inclusive en la posconvulsión, que a veces dura muy pocos segundos o puede durar algunos minutos, pero imagínate, una persona que se convulsiona en el ómnibus o en la calle o cuando está haciendo la compra en el mercado, entonces podría verse abstraído de una confusión. Por eso hay que tratar de orientarlo, diciéndole que cosa es lo que le ha pasado y que se tranquilice y así poder ayudarlo. Obviamente, estos son los primeros auxilios, pero ¿qué debemos hacer para encarar este cuadro de epilepsia? Evidentemente hay que llevarlo al médico. ¿Y cuál es el médico que está destinado al tratamiento de este tipo de cuadros? El neurólogo. ¿Qué se debe hacer? Evidentemente una historia clínica en donde nos digan las características de las crisis convulsivas. Si perdió el conocimiento, si no lo perdió, si solamente le convulsionó una parte de su cuerpo, eso nos estará conduciendo al diagnóstico, si son epilepsias generalizadas o parciales. ¿Y eso quién lo determina? Lo determina la pérdida de conocimiento. Si el paciente se desmaya, pierde el conocimiento, es una epilepsia generalizada. ¿Hay personas que pueden convulsionar estando conscientes? Por supuesto, esas son las epilepsias parciales. Y esto, me imagino que va a ser un evento que se debe vivenciar muy traumático. Efectivamente, es absolutamente traumático. Y el paciente podría estar haciendo su actividad normalmente, como en ese momento, por ejemplo, yo voy a reproducir una crisis motora simple que solamente me convulsiona el brazo y yo estoy asistiendo a mi convulsión. No he perdido el conocimiento. Estoy poniendo obviamente un ejemplo. Hay una variedad de formas. De grados y tipos. De grados y de tipos, efectivamente. Y hay también lo que antes se conocía como gran mal y pequeño mal, que son las crisis más características, digamos, de las que se pierde el conocimiento. Las de gran mal las llamaron así porque habitualmente comprometían a adultos y daban la tremenda pérdida de conocimiento y seguramente que las que hemos tenido oportunidad de ver con más frecuencia. Entonces, el paciente se cae, puede tener la mordedura de lengua, puede tener cialorrea, grandia, foresis, palidez, rígidez y movimientos convulsivos. Pero hay otras que también siendo generalizadas son las que afectan más a los niños, que ahora les llaman ausencias. Entonces, el niño que está en el colegio y la profesora le pregunta, por ejemplo, ¿quién descubrió América? ¿No es cierto? Entonces el niño se para para responder y hace un movimiento muy fino en sus ojos y en su boca, de repente, y se quedó ausente del entorno por unos segundos y luego retoma. ¿Y te puede contestar Cristóbal Colón? ¿Y esto se puede tomar como, digamos, como un niño disperso, como un niño que no se concentra? Claro, podría ser tomado así. ¿Y es, digamos, muy frecuente que se dé estas situaciones de niños? Absolutamente frecuente. Mira que las afecciones de ausencias o de petit mal, como se llamaba antes, alcanzan al 45, 50% de las crisis convulsivas de niños. Entonces, en este caso, digamos, también el personal educativo debería estar atento para poder identificar si es que se da este tipo de reacciones. Bueno, y los padres de familia en casa también. Estás absolutamente en lo correcto, porque justamente el profesor es uno de los mejores informantes cuando está presenciando las crisis con más frecuencia. Una última pregunta, Enrique. Y, digamos, ante un evento como este de un niño que al parecer es un niño disperso, pero que en realidad está teniendo un leve ataque de epilepsia con, digamos, con esta desconexión que hay, ¿puede transformarse o degenerar en un ataque de epilepsia de estos que, digamos, son más convulsivos, que pierden el conocimiento? Es cierto que sí se puede, ¿no? Se puede transformar. No es lo clásico, no es lo que ocurre casi siempre, pero sí se puede transformar. La lesión sí es progresiva. Por ejemplo, si hablamos de una tumoración que también están sujetos de poder padecer una tumoración cerebral los niños y comenzaron teniendo crisis convulsivas de tipo ausencia, luego esa tumoración va creciendo y va ocupando más espacio o los parásitos cerebrales, ¿no? Claro. Los cisticercos. Claro. Van ocupando más espacio y entonces nos hacen aparecer crisis mucho más evidentes, mucho más grandes, ¿no? Bueno, Enrique, muchísimas gracias por esta información que nos has traído el día de hoy y, bueno, pues nosotros, los padres de familia, hay que estar atentos a nuestros chicos, no vaya a ser que estén teniendo este tipo de problemas y si es así, pues rápidamente visitar al neurólogo. Gracias. Así es, muchas gracias. Gracias. Nos vamos a un corte nosotros y al regresar vamos a hablar sobre el acoso sexual callejero. Con esto volvemos.